Familia querida, a través de nuestras redes sociales nos han llegado sus sueños más extraños y recurrentes que parecen no tener significado, pero que creen, no se preocupen, porque este día nos acompaña el príncipe de los sueños, para ayudarnos a encontrarles un sentido, que caramba significan los sueños, bienvenido. Gracias, muchas gracias, aquí estamos para darle sentido y significado a Mariana, mi querida hermosa, está cada día más bella, tanta belleza, qué cosa. Me encanta que la gente nos escribe sus sueños y aquí vamos a empezar con lo que nos han escrito, dice, muy seguido sueño que algo demoníaco me va a pasar, intento rezar pero se me olvide el rezo e intento despertar pero no lo logro, ¿qué significa esto? Chicas, soñar con algo demoníaco no debe de ser agradable, qué susto. Depende cómo está el diablo. Si es un diablo guapo. Exacto, hace un. Señora, usted que está en su casa y ha soñado con el diablo, esto indica que tiene que soltarse, tiene que soltar algo de la mente, cuidado soñante, puedes estar peleando con el diablo y esto insinúa que, presta mucha atención, intentas, intentas algo, tienes trastornos, hay energías raras ahí. Ahora, sueñas que oras, eso te ayudará a liberarte y es una señal, Mariana, inequívoca, cuando oras, que Dios no te abandona ni en tus sueños. Ah, qué bonito, está muy lindo, aquí tenemos otro. Me podría decir, por favor, qué significa que sueña que visito un panteón de noche y llevo flores a un sepulcro, pero ¿qué creen? Habría muchísimas, muchísimas mariposas volando. Bueno, una mujer que va al cementerio y lo ve en sus sueños, esto sugiere que lujos y familiares gozan de un buen estado de salud, así que no hay una razón seria para preocuparte. Si una viuda, atenta, tú que has perdido a alguien y estás viuda, te sueñas caminando en el cementerio, esto significa que muy pronto podría volver a casarse. ¡Ah, qué interesante, ¿verdad? Mariana. Oye, bueno, aquí tenemos otro, dice, sueño que un lobo blanco me persigue y yo me siento muy desesperada, en determinado momento me ataca y yo con mis dos manos tomo su hocico y veo dientes, pero detengo su ataque. Bueno, aquí hay algo muy importante, matamos al lobo en el sueño, indica que muy pronto tendremos muchas victorias al momento de enfrentarnos a enemigos, a personas malas, a gente habladora, a gente chismosa, que arma el lío por aquí, arma el lío por allá, no obstante, también indica que hacemos caso omiso, señora, por favor, siempre hay que hacerle caso a lo que nos dice la conciencia, a la mente. Oye, hay quienes no tienen conciencia, ¿eh? Hay gente inconsciente, ¿tú crees? Sí, míralos a todos estos. ¡Ahora! Luego te cuento, luego te cuento. Aquí tenemos otro sueño de nuestro querido público. He soñado que alimento a un colibrí negro y revolotear mariposas blancas a mi alrededor. Bueno, chicas, este sueño es precioso, porque habla del néctar de las flores, lo que también habla del buen gusto, lo que también habla de la exquisitez. Esto habla de que estamos alimentando muchas cosas en nuestro mundo interior y significa que somos personas exigentes a momento de elegir pareja. ¡Ah, muy bien! ¡Eso está muy bonito! Sí, también, este es un sueño que augura riqueza, fíjense muy bien. Es un sueño que habla, siempre que ves a un colibrí en el mundo de los sueños, habla de la riqueza, de la prosperidad, del néctar, de la vida, de la buena salud y de todo lo bueno. ¡Ay, qué bonito! ¡Que viva la abundancia! ¡Así es! Sigan mandándonos sus sueños a todas nuestras redes sociales, por favor.